Cuando cae la tarde, sopla la brisa y el gorrión emprende su vuelo a prisa y con coquetería La luna llena hace de noche plena cualquier vereda así, así es mi tierra, así es de bella, así es de hermosa, así es Mendoza La tierra mía, muchacha buena, que se conforma con alegría En sus calles caminan los mismos ricos, nada más que más viejos y más ariscos Y sus campos lo llenan los mismos pobres, nada más que más pobres o tal vez más conformes así Así es mi tierra, así es de bella, así es de hermosa, así es Mendoza La tierra mía, muchacha buena, que se conforma con alegría Así, así es mi tierra, así es de bella, así es de hermosa, así es mi Mendoza Así es de bella, así es de hermosa, así es Mendoza Así es de bella, así es de hermosa, así es de hermosa, así es mi tierra Así, así es de bella, así es de hermosa, así es de hermosa, así es Mendoza Así es mi cielo, así es de bella, así es del mundo.